Si puedes ganar paz en tu jardín interior, me gusta usar esa metáfora del bienestar y sentir que soy suficiente. He compartido esto antes. Antes de empezar a hablar, hablamos sobre lo que podría hacer esto poderoso. Mencionaste sumergirte en la autenticidad personal, profundizar en asuntos más personales. Tengo curiosidad, ¿cuándo sufriste el mayor dolor emocional interno en la última década? ¿Fue durante la pandemia? ¿Fue cuando firmabas The Office? ¿O fue después de eso? ¿En qué momento sentiste que tal vez debías estar muy feliz? Pero en realidad estabas pensando por un desafío. ¿Sufrías o tenías alguna crisis de identidad? Me encanta esa pregunta. Es muy buena. Me encanta. Excelente. Por supuesto. Excelente. Se encendieron muchas luces en mi cerebro cuando me preguntaste eso. Si buscas la grandeza, es muy importante intentar ser auténtico. No siempre lo fui. Yo era un artista. ¿En serio? Lo he sido durante la mayor parte de mi vida. Era un adicto. Quería complacer a las personas. Solo quería entretener. Era como un payaso de la clase. Quería agradarles a todos y me comparaba constantemente con otros. Eso es algo con lo que he luchado. De verdad. La verdad es que se trata de aportar la mayor autenticidad e integridad posible a mis interacciones y ser vulnerable. Acabo de leer y lo disfruté mucho. Así que vamos a cambiar los roles esta vez y te voy a dar elogios. Lo que me encanta de tu libro es que no hay tonterías y te da los puntos claves. Si quieres hacer algo, te dice lo que debes hacer. Todo tiene sentido. Le das herramientas a las personas. Me imagino a un joven tratando de marcar la diferencia y tu libro es como una Biblia. Y lo digo en serio, realmente en serio. Gracias. He leído muchos libros que no son necesariamente de autoayuda, sino de motivación, liderazgo, emprendimiento o lo que sea. El tuyo es más grande que eso y lo aprecio. Cuando hablamos justo antes de la entrevista, decía que a veces los mensajes no llegan a menos que seas vulnerable y lo más real posible, porque hay muchas personas que aspiran a tener algún tipo de grandeza, motivación y liderazgo que están luchando y tienen defectos de carácter y tienen días malos. Algunos días se despiertan y no quieren darse un baño a las seis. No quieren entrenar tres horas como Tony Robbins o Mark Wahlberg. A las cuatro, consumiendo mucha proteína todo el día. Es difícil. Por eso es importante hablar de la lucha. Estás iniciando la lucha. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti en la última década? Bueno, estoy llegando a eso. No te preocupes, pero... Estás en ello. Entiendo. Dos cosas antes de la última década. Mi esposa y yo hemos tenido muchas luchas y muchos altibajos a lo largo de los años. Fueron cosas difíciles, pero afortunadamente eso fue hace un tiempo. He estado pensando que cuando empecé a trabajar en The Office, había estado actuando durante 15 años profesionalmente y de repente conseguí ese papel en esa serie que casi fue cancelada varias veces. De repente tuvo un éxito enorme. Ganamos el Emmy. Somos uno de los 10 mejores programas. Todo el mundo recibía ofertas de películas. Gracias a ello, recuerdo ese momento y lo enfermo que me sentí por no tener las herramientas espirituales, psicológicas y la resiliencia que necesitaba para pasar eso. La fama es algo muy extraño. En primer lugar, te puede arruinar. Número dos. No estaba contento con lo que tenía. Dejé la anonimidad. Pasé a ser un actor de aspecto extraño. Conseguí el mejor papel de mi vida por el que era alabado, amado y por el que gané premios. Ahora sé que eso era suficiente. Si pudiera retroceder en el tiempo hasta esos primeros años en la serie, en ese entonces decía, Quiero más. Quiero una carrera cinematográfica como la de Jack Black o Will Ferrell. Quiero mi propia compañía de medios. Quiero más éxito. Quiero otros contratos. Quiero ser el representante de una marca. Quiero más dinero. Y, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo será suficiente? Desearía haber podido respirar profundamente y decir, esto es suficiente. Esto es genial. Puedo hacer 22 episodios al año de este increíble personaje. Me estoy ganando la vida muy bien. No hubiera pensado que lo logré. Quería hacer cosas más creativas desde el punto de vista empresarial. Cuando me preguntas eso, pienso en esos momentos difíciles que debería haber estado disfrutando y no pude expresar la gratitud. ¿En serio? Sí. Disfruté mi tiempo y en el estudio y con el elenco. Fueron increíbles. Todos nos llevamos muy bien. Los amo a todos. Éramos como una familia de las funcionales. Bien, bien. Hacíamos comedia todos los días. Nos llevábamos muy bien. Chocábamos los cinco. Comíamos demasiado. Y estábamos pensando en eso y voy a hablar de eso luego. Hay un capítulo en el libro que se llama La muerte y cómo vivirla. La muerte de mi padre. Hace dos años. Hace dos años y medio. Justo después de la pandemia. Fue devastadora para mí. Mi mamá nos dejó a mí y a mi papá cuando yo tenía aproximadamente un año y medio. Así que quedé con mi padre toda la vida. No conocí a mi mamá hasta los quince. Entonces, mi vínculo principal fue con mi papá. Siempre estuvo para mí. Tuvimos altibajos, luchas y no estábamos de acuerdo todo el tiempo. Pero fue devastador perderlo. Cuando cambiaron muchas cosas sobre mi perspectiva, sobre la vida. ¿Y cuál fue la lección más importante que te enseñó mientras estuvo contigo, desde que se fue? Ah, vas a hacerme llorar, Luis. Ah, son dos. Son dos lecciones. Cuando mi papá entraba a una habitación, siempre hacía que fuera un lugar mejor. Es hermoso. Siempre tenía algo positivo que decir. Siempre animaba a alguien. Contaba un chiste. Inspiraba. Hacía cumplidos como, esa es una chaqueta genial. Me encanta su oficina. Las luces son geniales. Es un placer conocer a todos detrás de la cámara. ¿Dónde están todos? Siempre tenía alguna manera de mejorar cada habitación en la que entraba. Y realmente no lo aprecié hasta que se fue. Cuando estaba pensando en elogiarlo, dije, ¿qué es lo único que mi padre hacía constantemente que hacía del mundo un lugar mejor? Mejoraba cada habitación en la que entraba. Y eso era especial. Puedo hacer eso, pero a veces estoy cansado. Y le dediqué el libro a mi padre y escribí, gracias por enseñarme sobre el alma. Y siento que mi padre tenía un profundo entendimiento desde su fe de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, que nuestra realidad es espiritual. Somos seres basados en el corazón. Y estamos en un mundo físico. Nos dan 80 o 90 años. Él pudo dar 79 vueltas al sol. Y tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos y tratar de dejar el mundo un poco mejor que cuando llegamos. Esa perspectiva ha permanecido conmigo toda mi vida. Fui ateo por un tiempo. Había rechazado la fe y todas esas cosas religiosas. No quería saber nada de eso por más de una década. Pero siempre, siempre mantuve conmigo esa idea de que somos esencialmente seres espirituales. Es hermosa. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que te ha enseñado desde la transición? Bueno, esa lección me quedó clara cuando lo vi en la mesa de una cama del hospital. Me sentí como uno de esos programas médicos. Le hicieron una cirugía corazón abierto. Le hicieron un bypass cuádruple. Y tenían que tomar una vena para ponérsela. Pero no podían encontrar una que no estuviera afectada por su esclerosis arterial. Eso duró 12 horas. Y no pudieron salvarlo. Oh, no. ¿Sí? ¿Estuviste presente? Sí. ¿Por periodos de tiempo? Fue muy extraño porque durante el COVID... Solo se podía tener un visitante. Fui por la mañana antes de la cirugía. Y estuve con él durante una hora. Estaba seguro que iba a salir bien. Hay una gran tasa de éxito en esta operación. ¿Creíste que lo verías pronto? Lo iba a ver pronto. Literalmente lo abracé. Era una visita normal. Le dije... Todo va a salir bien, papá. Te amo. Fui a jugar pickleball. Fui a Hobby Lobby a comprar algunos suministros. De repente pensé... Me pregunto cómo va todo. Recibimos una llamada muy preocupante a las 12 o a la 1. Y supimos que no iba bien. Tuvimos que esperar otras 6 horas antes de enterarnos de la situación. Todavía estaba vivo, pero su presión arterial estaba bajando. Tuvo algún tipo de sepsis sanguínea. Y fue una situación en la que esencialmente se decidió desconectarlo. El médico dijo, dentro de una hora estará muerto. Fue como uno de esos programas de hospitales donde los zapatos del médico suenan en el suelo del linoleo. Son batas blancas, guantes, maquinas sonando. ¡Pip! ¡Pip! Y el sonido del ventilador. No puede ser. Y... Fue increíblemente triste. Estaba llorando, pero... ¿Cuál es la recompensa que se obtiene de ello? ¿Cuál es la conclusión? Ahm... Su cuerpo estaba tendido sobre la mesa. Y vi pequeñas cosas sobre él. La forma en que su cabello se veía. La forma de sus orejas. Sus mejillas rozagantes. Y sus manos de viejo. Y... Me di cuenta que eso... Ese no era mi padre. Ese es el cuerpo que mi padre usó durante 79 años. Estaba mirándolo una vez que su corazón se detuvo. Pero... Esa no era la realidad de quién es él. Eso va de la mano con la lección. Eso es lo que me enseñó cuando falleció. Solidifiqué que la luz que todos tenemos, la emoción, el amor, el espíritu que aportamos al interactuar unos con otros. Esa es nuestra realidad. Ese cuerpo nos alberga. Debemos cuidarlo. Maximizarlo y amarlo. Es parte de quiénes somos. Pero... No es... No es... Todo lo que somos. Wow. Es interesante. Perdí a mi papá el año pasado. Y... Ha sido interesante. Saber... Que ya no está físicamente en este mundo. No sé si es algo que has experimentado. A veces sientes ganas de enviarle un mensaje o llamarlo y luego piensas que no puedes. Bueno, lo que pasó fue... Es una experiencia trágica porque tuvo un accidente automovilístico hace 18 años. Sufrió un trauma cerebral severo. Por lo que estuvo en coma durante unos meses después de eso. Finalmente despertó. Las probabilidades eran bajas. Pero sobrevivió. Vivió 17 años en su casa viendo la televisión y eso fue todo porque ya no tenía la capacidad de trabajar. Perdió la memoria. Podía caminar y hablar un poco, pero no era lo mismo. Siempre me preguntaba... ¿Tú jugaste fútbol? Aunque... Él asistía a todos los partidos. A veces olvidaba mi nombre. Tenía que recordárselo cada vez que lo veía. Eso es duro. Le contaba la misma historia y decía... Oh, es cierto. Yo no tenía el espíritu que... Alguna vez estuvo. Fueron 17 años de pérdida. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente no. Cuando falleció, fue como finalmente pudiera experimentar el duelo por primera vez. No pude lamentar que él no estuviera cerca. Porque físicamente seguía aquí, pero no podía conversar con él. Fue difícil. Siento más paz ahora que falleció, pero todavía recuerdo cuando tenía 21 años y sentía tristeza porque no pude tener a mi padre completamente presente. ¿Cómo te motivó que él no viviera su vida completamente bien, por así decirlo? Cuando sucedió, había... Había sufrido una lesión jugando al fútbol americano universitario. Su accidente pasó de noche y al día siguiente yo tenía un partido de fútbol y no sabíamos si estaba vivo o muerto. Mis hermanos no sabían qué hacer. Él estaba en Nueva Zelanda de vacaciones. Yo estaba en Ohio. No sabía si jugar o no y me preguntaba qué podía hacer. Terminé jugando la segunda parte del juego y me rompí tres costillas. La temporada había terminado. No sabía si mi papá seguía vivo o no. No sabía qué hacer. Cuando regresó, me di cuenta de que la vida es finita. Todo se podía acabar en un momento. Me lastimé. Mi carrera podía terminar en un momento. Mi papá se lesionó. Su vida estaba en peligro desde un momento a otro. Así que ese día tomé la decisión de ir siempre tras mis sueños, pase lo que pase. Hacer lo mejor que pueda para tener alegría, diversión en mi vida. Así fui tras todo. Aunque tenía miedo, no dejé que me detuviera. Para mí, mi papá era invencible. Y eso le pasó en un momento. Si la vida se acabara mañana, quiero disfrutar del presente. Sentí que me dieron permiso para perseguir lo que quería. Un par de años después de terminar mi carrera en el fútbol, estuve viviendo en el sofá de mi hermana durante un año. Y no tenía forma de ganar dinero. Estaba luchando. En 2008 me iba mal. Aún no me había graduado en la universidad. Me hubieras llamado, estaba en The Office en ese momento. Ojalá te hubiera conocido antes. Lo que pasó con perder a mi padre en ese momento, es que no había nadie en quien confiar. Pensé que tenía que dar un paso adelante para convertirme en un hombre en ese momento y aprender a ganar dinero. Hacer mis impuestos y aprender muchas cosas en general. Ya no podía simplemente pedirle dinero a mi papá. En cierto modo, me dio el coraje y permiso para hacer lo que estoy haciendo ahora. No creo que estaría haciendo esto si él no hubiera tenido ese accidente. No creo que estuviera teniendo el coraje. En cierto modo, creo que estaba destinado a suceder. Vaya. El día antes de que se fuera, estaba sentado con él y había algo raro en él. Fue extraño. Nunca había visto eso. Era como si supiera lo que iba a suceder. Antes de irse, me dijo, voy a emprender un viaje espiritual. Fue extraño porque pensé, ¿eh? ¿Está bien? Diviértete, papá. Vas a ir a Nueva Zelanda. Has querido hacer esto por un tiempo. Me dijo, sí, pero me llevaré mis libros. Voy a practicar y profundizaré en un viaje espiritual. Se llevó la Biblia porque estábamos practicando la ciencia cristiana en ese momento. Quería que él la pasara bien. Cuando recibí la llamada por un accidente, pensé, lo había predicho. Todos necesitábamos emprender un viaje espiritual en este mundo material. Ha sido interesante desde su muerte. Se siente raro saber que mi padre no está aquí. Parece que tuviste una relación bastante buena con tu padre durante muchos años. Sí, así fue. ¿Conversaban? Sí. Cuando tienes eso y se pierde o ya no existe, ¿cómo has aprendido a afrontar espiritual y emocionalmente esa pérdida física? Tiene que ver con el proceso de duelo, que no es algo de lo que hablamos mucho en la cultura occidental, pero tuve que aprender a llorar un año y medio después de su muerte. A veces comenzaba a llorar. Ah, nunca olvidaré cuando mi asistente vino a mi oficina una vez y yo acababa de ver una foto de él o algo así y estaba llorando. Mi asistente entró, oye, está bien, solo estoy llorando porque mi papá murió. Dijo que iba a regresar después. Pero tienes que sufrir para poder seguir adelante. Si no lo haces, no aprendes a hacerlo. Te quedas estancado. Y esa es una buena lección de vida. Pon eso en tu próximo libro. Hay mucha verdad en eso. He estado jugando mucho tenis y estoy en un equipo de USTA y competimos. No soy muy bueno, pero estoy mejorando. Recuerdo haber tomado lecciones con un profesor de tenis llamado Zach Clayman y está aquí en Los Ángeles. Lo entrevistamos en el programa porque hicimos un episodio en Los Ángeles y dijo que cada error que cometes, ya sea que si golpeas la red con la bola, llora. Y perdida. Llora la pérdida. Llora la pérdida. ¿En serio? Hay que sentirlo. Lo superas, continúas y piensas cómo mejorar la próxima vez. Pasas a lo siguiente. Pero si te saltas el duelo, puedes quedarte estancado. Puedes quedarte bloqueado en una especie de voluntad propia muscular. Si viene la pelota, piensas, oh, lo tengo, lo tengo. Oh, fallé. ¿Qué hiciste? Desvíe la vista de la pelota. No bajé de abajo arriba o me adelanté. Tengo que respirar. Está bien, lo tengo. Luego estás listo para seguir. Pero su filosofía es, ah. Es interesante. La meditabilidad. ¿Crees que entendiste cómo sentir duelo cuando estabas saltando a la fama con The Office? ¿Entendiste el duelo? No lo entendía. ¿Cómo procesaste la frustración, el dolor y la ira? No muy bien. Sí, no lo procesé muy bien. Ah, tuve muchos problemas de adicción cuando tenía veintitantos y pasé por una fase de drogas, alcohol y pornografía. Cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrellevar y a medicar el malestar y el dolor. Hice eso por un tiempo hasta que empecé a ir a terapia, recuperación y todo eso. Es interesante porque cuando eliges ser actor, te tienes que preparar para las decepciones. Entonces, si eres contador, no habrá mucha decepción. Cada vida viene con decepciones. Pero puedes tener veintisiete o doce clientes. Puedes tener un negocio exitoso durante cincuenta años y ser un buen contador. Pero al ser un actor, eres vulnerable a las decepciones. Vas a muchas audiciones. Tú quieres que te elijan. Lees los guiones y quieres hacerlo todo. Cuando consigues un papel en una película, puedes ser cancelada o fracasa. He estado por muchas situaciones así. Ha sido un aprendizaje interesante y hasta finales de los cuarenta pude aprender a vivir con decepciones y frustraciones constantes. Eso se remonta a la lección de lamentar la decepción. Tienes que sentirte decepcionado, frustrado, quejate y sigue adelante. Pregúntate cómo solucionarlo. Tienes que atravesar ese sentimiento antes de seguir adelante. ¿Cómo se sintió pasar de una vida normal a ser famoso? ¿Eras más feliz antes o después? Eso es muy interesante. Especialmente para alguien que ha tenido problemas de adicción, alcohol, una situación familiar complicada y que esencialmente pasó la mayor parte de su vida adulta sintiéndose no digno de ser amado. Cuando apareces en un programa de televisión, sucede lo más extraño, Luis. Nunca lo olvidaré. Cuando me hice famoso por The Office, las personas se acercaban y decían, te amo. Te asustabas. Te tocan y te agarran. Abrazándote. Te amo. Tomaban fotos tuyas. Te amo. Mi hija te ama. Mi hijo te ama. Te amamos. Pero en realidad no es amor. Les encanta entretenerse con el personaje que interpreto, que es un pequeño engranaje de una gran máquina llamada The Office. Si eres feliz y estás programado para la felicidad y estás tomando decisiones en la vida que te mantienen en un estado infeliz, ingrato y descontento, no importa cuáles sean las circunstancias, vas a estar infeliz, descontento y desequilibrado. Incluso si eres famoso, tienes dinero, las personas quieren estar contigo y tienes más seguidores. Creemos que eso va a resolver nuestros problemas, pero ese tipo de satisfacción, de verdad, esa solidez del bienestar, no se puede arreglar por fuera. Yo era un actor rudo, desempleado, infeliz y arruinado. ¿Sabes? Sí. Solo estaba tratando de pagar mi alquiler. De hecho, nueve meses antes de que me eligieran para The Office, no tenía nada de dinero y tuve que pagar el alquiler con mi tarjeta de crédito. Y... ¿En 2005? Eso fue a finales de 2003, principios de 2004. Si estás descontento, serás feliz sin importar las circunstancias. Me hice famoso, tenía mucho dinero, oportunidades cinematográficas y se abrieron muchas puertas. De repente, por primera vez en mi vida, los jefes de los estudios de cine me decían, queremos reunirnos contigo, nos encanta tu trabajo y tal vez haya una película. Las puertas empezaron a abrirse, pero si estás constantemente infeliz y sientes que no tienes suficiente y no eres suficiente, no importa lo que te suceda. Alguien puede acercarse a ti y decir, tú eres el rey de Escocia, acabamos de encontrar los documentos, ahora tienes tu propio reino y tienes mil millones de dólares, buena suerte. Encontrarás una manera de ser infeliz. Bien. ¿Eras más feliz antes cuando pagabas el alquiler con tarjeta de crédito o más feliz después? Yo estaba igualmente infeliz. Era lo mismo. Fue bueno pagar mis préstamos estudiantiles y tener dinero. No voy a mentir. Una parte importante del trato es que no tienes que preocuparte por cuánto o cómo vas a pagar las facturas. Y sé que has pasado por eso. Es un gran paso. Eso es importante. Algunos expertos en felicidad dicen que nada de eso importa, pero claro que sí. Sí, y en 2001, 2003, era bastante infeliz y no estaba satisfecho. Luego conseguí el papel en The Office y todo pasó rápido, pero si me analizas en 2006, 2007, 2008, 2009, fueron años bastante infelices también. Llamemos a esto la escala de paz interior y de amor propio. Y del 1 al 10, 1 es que te sentías miserable e infeliz y 10 es que te sentías paz total y amor propio. ¿Dónde estabas antes y después? Estaba en el nivel 3 y luego tal vez 2, 4, 5, una vez que me hice conocido. Ha sido una larga lucha y ahora estoy mucho mejor. ¿Dónde estás ahora? Es una lucha diaria y tengo que trabajar a diario, pero ahora estoy en 8, tal vez. ¿Cuándo te sientes más amado y suficiente? Creo que en mi práctica de contemplación de atención plena y de meditación, veo la meditación como cuando tu computadora funciona mal. Tienes que reiniciarla y las aplicaciones no funcionan correctamente. Luego de reiniciarla, funciona correctamente otra vez. Mi práctica de meditación me lo permite. También combino eso con una práctica de oración. Yo sí creo en Dios. Creo que existe una fuerza divina increíble que podemos aprovechar. Esa es la fuente del amor mismo. Dios es mucho más que la fuerza del amor. Es sinónimo de la fuerza de la gravedad. Es mucho más que cualquier deidad. Anciano con barba, un superhéroe de Marvel, disparando, decidiendo si darte lo bueno, lo malo, las enfermedades. Siento que puedo aprovechar la fuerza del amor. Anne Lomath, gran pensadora, escritora y humorista, escribió un libro llamado Help, Thanks, Wow. Esas son las tres oraciones. Ayuda, gracias y wow. Creo que es brillante. Me encanta ese libro. Es tan simple. Pero cuando te conectas con ese gran espíritu y dices, me vendría bien un poco de ayuda con eso, estoy luchando, está bien. Puedes dar gracias por lo que tienes, sentir gratitud y, por último, wow, el milagro de estar vivo. El milagro de todo. Es eso. Wow. ¿Qué te gustaría que las personas supieran sobre el dinero, la fama y el éxito? ¿Cómo crear, sentirse suficiente y feliz con esos tres? Bueno, si supiera la respuesta a eso, escribiría mi libro. Es un viaje constante para descubrir cómo manejar esas cosas, encontrar paz, felicidad y autoaceptación. Tengo curiosidad. ¿Sientes que hay alguien en Hollywood o alguna celebridad con fama, dinero y éxito que haya dominado esto, que haya encontrado un verdadero y profundo sentido de que son suficientes, que no necesitan comprarse ni ser superior a todos los demás en Hollywood o en el mundo del éxito. Siente que son suficientes, aunque hayan ganado más fama, no lo necesitan para sentirse suficientes. Algunas de las personas más infelices que he conocido han sido multimillonarios en Hollywood. Tanto directores, escritores, actores, como agentes de grandes estrellas. Un amigo mío me dijo, si alguna vez estás en un aeropuerto y buscas la puerta de entrada, las personas que vuelan a Los Ángeles buscan la puerta con las fotos de las personas más hermosas que también se ven más miserables. Es cierto. Hay mucho de qué hablar y analizar en torno a eso. Es muy importante que las personas entiendan que hay mucha lucha por delante. Las personas no pueden presentarse bien en las redes sociales, en los programas de entrevistas y en sus libros y todo eso, pero las personas están luchando. No estoy diciendo que sea una gran estrella, pero grandes estrellas que conozco que tienen mucho éxito, están pasando por muchas dificultades, tienen luchas en sus relaciones con las dudas y el autoestima. Sienten que el camino hacia el amor propio es un camino a través de luchas. Eso me recuerda a la idea budista y hablo mucho sobre esto en Soul Boom. Hago mucha referencia al budismo porque he aprendido mucho estudiando. Buda tiene cuatro nobles verdades que son el fundamento del pensamiento budista y la eliminación del sufrimiento. No es la única cosa que vino a ser Buda, sino que vino a ayudar a aliviar el sufrimiento. La vida es sufrimiento. Esa es la verdad número uno. Y es interesante porque en sánscrito la palabra en realidad es dukkha. No sé si lo pronuncio bien, pero significa insatisfacción. Quiere decir lucha, conflicto, agobio, dolor ligero. El dolor de estar vivo. Lo interpretaría como si dijera que la vida se trata del dolor de estar vivo. Eso me parece muy útil. A veces pienso que estoy luchando, estoy decepcionado, queriendo que las cosas resultaran diferente o sufriendo, que no conseguí un trabajo y eso apesta. Pero me di cuenta de que eso se trata a la vida. Pienso, ¿qué hago ahora? Estoy aferrándome. Quiero controlar los resultados. Quiero agradarles a las personas. Quiero muchas cosas. Y estoy aferrándome desesperadamente a todo eso. Oh, esa es la fuente de mi sufrimiento. Y porque cuando estás en este tipo de modo zen, crees que la vida está sufriendo. Las cosas no sucedieron como querías. Y te sientes decepcionado. Es como un respiro. Es como en el partido de tenis. Das un respiro de decepción y otro nuevo. La próxima jugada. Exacto. Pasas a la siguiente obra, pero no llevas esa decepción contigo. No la guardas en un armario y... Lo reconoces y sigues adelante. Exacto. Reenfocas tu atención. Lo respiras, lo experimentas, sigues adelante y sanas al hacerlo. ¿Cuáles serían las tres cosas que podrías haberte dicho sobre lo que estabas a punto de experimentar con The Office y todo lo que conllevaba? Seguro pasaron cosas increíbles, otras más amplificadas y desafiantes. ¿Qué te hubiera gustado haberte dicho el día antes de conseguir ese papel o ese día antes de la primera vez en el estudio para poder manejarlo todo y amarte más profundamente? Me voy a poner un poco místico. Puede que resulte un poco místico para tu audiencia. Bueno, soy miembro de la fe Baha'i. El hijo del fundador de la fe Baha'i es un hombre llamado Abdul Baha'i. Y su nombre significa siervo de la gloria. Abdul Baha'i hace unos 100 años vino a los Estados Unidos y un periodista quiso entrevistar al famoso profeta. Le preguntó si los Baha'i creen en Satanás. Y Abdul Baha'i dijo, sí, creemos en eso. Satanás es el yo insistente. Y eso me encanta. A diferencia de creer en un tipo rojo con una horca... Bajo el suelo... Bajo tierra, susurrándote al oído, causándote tentación con las fuerzas de la oscuridad, con un ejército de demonios. No. Está aquí. El yo insistente. Eso significa que es el ego. Eso se remonta nuevamente al pensamiento budista. A los escritores espirituales más antiguos del mundo, de los Vedas, Upanishads, la práctica Vedanta y el budismo tibetano, donde tu lucha es el ego. En la yihad islámica, la yihad mayor es la lucha dentro de uno mismo. La yihad menor es como si hubiera enemigos que te estuvieran atacando y lucharás contra ellos. Pero la yihad con la que todos luchamos está dentro de nosotros mismos, nuestro propio ego. Pero, ¿qué hace el ego? Puede ser un concepto complejo. Porque queremos una autoestima sana. No me refiero a eso. Estoy hablando de esa parte de ti que es envidiosa y competitiva hasta el extremo. Es una parte narcisista que quiere ponerse por encima de los demás. Se compara con otros. Quiere obtener, conseguir y trata de satisfacerse como un dragón con su tesoro. Pero, si pudiera regresar, tal vez me habría mostrado algunos escritos sobre la lucha con el ego en 2005 y 2006. Tuve muchas luchas de ego, aunque había pensado mucho, meditado y leído sobre prácticas espirituales, atención plena y todo eso. Y no puedo ponerlo en práctica. La vida después de The Office se volvió como una máquina de pachinko con la bolita. Mi vida y mi ego se volvieron como una máquina de pachinko. Tuve mucho éxito, dinero y ofertas de películas. Si una fracasaba, había otra diferente. Gané premios, pero perdí el Emmy ante Jeremy Piven. Son muchas cosas. Fuera de ti, pero ¿dónde está ese jardín que podemos cultivar dentro de nosotros mismos? Porque puedes llevar ese jardín contigo a cualquier parte. ¿Cuándo sentiste que entraste en el espacio de practicarlo? ¿Cuántos años te tomó para que finalmente te dieras cuenta de que tu vida era como una máquina con altibajos de éxito, ego, fama y pérdidas? ¿Cuándo empezaste a decir que todo eso estaba sucediendo fuera de ti? Pero ¿querías empezar a nutrir y cuidar el jardín dentro de ti para obtener más paz, prosperidad interior, no exterior? Voy a ser muy honesto contigo. Sé que no lo parezco. Tengo 57 años. Te ves genial. Tenía 48, 49 cuando eso empezó. Hace 8 o 9 años. Cuando pude poner en práctica algunas de las guías espirituales, algunos de los estudios terapéuticos y de psicología positiva que había estado estudiando, a aquellos que miran que podrían tener un problema con la espiritualidad, Dios o la religión. Quiero decir que la espiritualidad y la religión son cosas separadas. No totalmente, pero son cosas separadas. Deja eso a un lado. Hay una maravillosa reserva de información a la que tú has recurrido en tus 1400 episodios del movimiento de psicología positiva. La psicología positiva siempre llega a los mismos puntos de datos a los que llega la sabiduría antigua de las tradiciones religiosas. Es de una manera diferente, pero puedes aprender mucho siguiendo a los grandes maestros como Jonathan Hyde con The Happiness Hypothesis y tantos libros y podcasts excelentes sobre la felicidad y el bienestar. Arthur Brooks y David Brooks es la misma sabiduría, solo que está presentada de una forma un poco diferente. Claro, claro. Wow. Hace ocho o nueve años fue cuando empezaste a cuidar tu jardín interior. No es patético. Debí haber empezado a los 33. Como Jesús. También desearía haber aprendido estas cosas antes, pero no fue hasta hace dos años cuando sentí una sensación de paz en mi corazón que nunca había sentido. Vaya. Cuando cumplí 38, recién cumplí 40. ¿Qué pasó? Solo tenía paz cuando estaba soltero. Pero cuando estaba en una relación, me sentí atrapado. Tenía una sensación de no ser suficiente, de que nunca podría estar a la altura de los estándares de alguien y todas estas cosas que mencionaste. Cosas similares. Parece que hay un poco de codependencia en eso. Tenía miedo porque mis padres estaban atrapados y crecí viendo que ellos no se aceptaban ni amaban, ni sabían qué noche iba a ser pacífica o caótica. Todas las noches no sabía si iban a gritar, reaccionar o mostrarse indiferentes. No tuve un modelo saludable y no los culpo. De cierta manera crecí para ser un aprendiz curioso y de esto tratar de apoyar a otros que atraviesan el mismo desafío. Es una de las razones por las que me fui de la casa a los 13 años. Quería salir de ese lugar. En casa había muchos altibajos y caos. Mi hermano estuvo en prisión durante cuatro años y medio, cuando yo tenía ocho años. Y hasta los 12, así que había mucha tristeza, dolor, pérdida y dolor dentro de la dinámica familiar. Sé que muchos pasan por su propia dinámica familiar de disfunción. Y está en mi propia perspectiva. Salí en busca de un sentimiento en lugar de ser el sentimiento. Busqué querer algo. Deseaba a las personas. Tuve que asegurarme de que funcionara y hacer todo lo posible para lograrlo. Incluso cuando tuve que cambiar quién era para tratar de hacer a todos felices, las parejas que elegí nunca estuvieron contentos conmigo. No me aceptaron tal como eran y no las culpo. Las elegí por una razón. Necesitaba aprender. Finalmente sentí paz hasta que me volví completamente pacífico, feliz, en un viaje de sanación de quién era y todo lo relacionado con mi pasado que afligía todas las diferentes partes de mí. Y volviendo a lo primero de lo que hablaste, que fue el duelo. Hice nueve meses de terapia para sanar al niño interior. Mira, lamento interrumpir. Por favor, recuerda eso para continuar luego. Creo que es muy importante que puedas compartir tu lucha con tu audiencia y decir, estoy descubriendo cómo estar en paz en una relación hasta mis 30. No lo tengo todo resuelto. Todavía lucho. Creo que es fantástico que estés dispuesto a compartirlo con nosotros. Siempre comparto todas mis luchas. Soy el conejillo de indias de las crisis. Me encanta, me encanta. Cuando estoy sufriendo, luchando y lo que estoy resolviendo con mi salud, mis relaciones, mi dinero y mi espiritualidad. ¿Hablas del trabajo del niño interior? ¿Hiciste terapia? Sí, nueve meses. Tenía un protector de pantalla en mi teléfono de cuando tenía cinco años. No desde un punto de vista narcisista. Era solo para recordar lo triste que estaba, lo mucho que estaba sufriendo y lo inseguro de mí mismo que me sentía. Siempre me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de esto? Me sentía en muchos problemas. Empecé a tener compasión por mi yo de cinco, seis, siete, ocho años y me puse espiritualmente en situaciones místicas donde tenía conversaciones y me consolaba a mi yo de cinco años como un adulto de 38 con la sabiduría y la experiencia que tengo ahora. Estas experiencias me reunieron con un recuerdo que estaba roto, magullado y herido psicológica, emocional y espiritualmente eso me permitió crear armonía y congruencia con las partes de mí de las que me avergonzaba. A los cinco años también fui abusado sexualmente por un hombre que no conocía. Mi segundo recuerdo es el de haber sido abusado sexualmente en un baño por un hombre que no conocía. Nunca sentí duelo por eso. Volviendo a ese tema, ni siquiera lo reconocí durante 25 años. No fue hasta hace 10 años cuando comencé a ser más honesto, hablar sobre eso y procesarlo con apoyo. Eso liberó una válvula de presión dentro de mí que se había ido acumulando durante 25 años que me impulsó a sobresalir en el atletismo, en los negocios y obtener resultados. Quería demostrar que todos estaban equivocados. Nadie volvería a hacerme daño. Al no reconocer ni lamentar el dolor y la tristeza del niño de 5, 9, 13, 27 años y de todas estas crisis que tuve. Y siempre pasar al siguiente punto sin lamentar. La pérdida causó mucho colapso en mi vida física, relacional y financieramente las cosas que se veían bien por fuera, pero por dentro estaba muy mal. Vaya, eso es poderoso. Hace 10 años, justo cuando empecé el programa, fui parte de ese viaje de curación y de encontrar personas que pudieran compartir sus historias para poder intentar aprender de ellas y aplicar algunas de esas lecciones. Hace dos años, profundicé aún más. Estaba luchando en una relación anterior. Fui a terapia semanal por seis meses. Fue intenso y era para sanar el niño que llevo dentro. Genial. Lo hice desde diferentes partes de mi infancia, desde los 12 a los 18 y los 27, uniendo todos esos recuerdos, creando un nuevo significado hasta donde estoy ahora. Hubo un momento después de seis o siete meses de terapia que... ¿Cómo se llamaba? Simplemente trabajaba con un coach. Bien. Un terapeuta. Pero fue muy intenso. Estaba haciendo sesiones de siete u ocho horas los sábados. Necesitaba resolver eso y quería hacer lo que fuese necesario. Estaba harto del dolor y del sufrimiento. Le decía al terapeuta que me dijera qué practicar, intentar o hacer. Iba a hacer lo que fuera posible. Bueno, déjame decirte... ¿Sabes? Puedo contarte una historia. Es algo similar. Las personas que están mirando probablemente digan, ¿cuándo se convirtió Luis en Oprah? Cuando estaba luchando hace un tiempo, fui a un centro de retiro terapéutico llamado PCS en Scottsdale y pasé un par de semanas en diferentes tipos de sesiones y de trabajo. No es para todos, pero una de las cosas que te piden que hagas es trabajo del niño interior. Es terapia de doce horas al día. No duermes en el sitio, pero pasas todo el tiempo en ese lugar y es muy intenso. El primer día hacen que vayas al centro comercial, al taller donde creas tu propio peluche, y construyes tu niño interior. Construí mi niño interior. Es increíble. Como un oso. Me encanta. Lo nombras. Eso es hermoso. Puedes tener conversaciones con él y lo llevas contigo toda la semana. Es un hermoso ejercicio. Es como un poco vergonzoso porque estaba caminando con un oso de peluche. Lo sé. Muchas personas que están mirando o escuchando me han escuchado hablar sobre estas cosas. Por un momento, siempre estoy tratando de cómo ser un caballo de Troya. Si miras, ves que soy un tipo deportista, mide 1,93 de altura, ex atleta. Tonto. Con un coeficiente intelectual de 13. Algo así como un peón. Mi coeficiente intelectual era bastante bajo. Mi coeficiente emocional. Estoy bromeando. El objetivo siempre ha sido atraer a personas que quieren éxito, grandeza, dinero y todas estas cosas. Y hablar de eso, pero también hablar de las modalidades de curación que te permiten sentirte en paz y suficiente cuando tienes victoria. Dinero, o en tu caso, un papel de office, porque era excelente en los deportes y lograba mucho, pero nunca sentí que me amaba o que era digno de amor, como lo mencionaste. Luego hice la transición para ganar dinero y empecé un negocio. Construí una empresa multimillonaria, pero todavía no me sentía digno de ser amado. Siempre pensaba cómo podía aceptarme y amarme. Es un proceso que suena similar, pero me encanta la idea de tener una representación física de tu niño interior. Esa es una hermosa experiencia. Supongo que tuviste conversaciones, hiciste ejercicios y algunas cosas raras. Sí. Si las personas te hubiesen mirado, tal vez hubiesen... Si alguien dejaba a su niño interior en el sofá o incluso si salía a tomar una taza de café y lo dejaba solo, el terapeuta decía, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a dejar a tu hijo solo? Fue un entrenamiento para darte cuenta que cuando eres un niño, eres muy vulnerable y sufriste mucho trauma y dolor, pero adivina qué, puedo volver a ser padre. Es hermoso. Puedo tomar mi propia mano. Oh, Dios mío. Puedo ver al bebé, el bebé en mí, el bebé Luis, darles el amor que no recibieron cuando su madre se fue cuando él tenía un año y medio. Mi padre disfuncional estaba atrapado con un niño grande y de aspecto extraño. Y puedo ser parte de ese proceso. Y fue poderoso. Hicimos muchas cosas realmente intensas. Si hubiera visto o escuchado esta conversación cuando tenía 21 años, habría dicho que son tonterías. Hay que aguantarlo. Y que somos cobardes. Porque tenía una mentalidad más egoísta, habría dicho, solo dime cómo ganar dinero y ser feliz. Quiero tener éxito. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué habilidades necesito? Espero que las personas que miran o escuchan, específicamente hombres, puedan entender esta perspectiva. No tienes que hacernos caso. Pero creo que la moda más valiosa en este momento es la paz. Porque mencionaste que puedes tener mucho dinero y aún así ser miserable e infeliz. Lo que tienes que buscar es la paz en tus relaciones, con tus elecciones profesionales o el negocio que tienes, con tu salud y contigo mismo. Cuando no tenemos eso, se vuelve más difícil. En mi opinión, se trata de descubrir cómo mantenerme en congruencia, alineado conmigo mismo y en estado de paz. Lo que no significa que no vamos a experimentar estrés, desafíos, abrumadores, decepciones y todas estas otras cosas. Hay que hacer lo posible para permanecer en paz y eso nos permitirá sentirnos mejor, al igual que las personas que nos rodean y tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Espero que las personas que escuchan esto, espero que las mujeres que escuchan compartan esto con sus amigos y sepan que es un consejo de dos personas de diferentes orígenes, de ti, con tu carrera en la actuación y todas estas cosas que has hecho en los medios y de mí que hice deportes y los negocios que son importantes para ganar dinero si te sientes miserable y te lastimas en ese proceso. Solo estás amplificando el dolor que ya tienes. Hay trabajo que hacer para mejorar eso. No tienes que construir un peluche y crear una representación física de tu niño interior y sostener el oso todo el día. Tienes que hacer algo que funcione para ti. En mi caso, hacer terapia intensiva semanalmente durante meses me ayudó. Para ti, esa experiencia de dos semanas funcionó. Según mi experiencia, es un viaje continuo de curación. No te curas de la noche a la mañana. Es una práctica continua. Sí, sí. Eso es muy, muy bien dicho, de verdad, y tan importante y amo esa moneda de paz. Si puedes ganar paz en tu jardín interior, me gusta usar esa metáfora del bienestar y sentir que soy suficiente. He compartido esto antes. Hablé de esto con nuestro amigo en común, Justin Baldoni, cuando comencé el proceso de terapia. Mi terapeuta me pidió que dijera afirmaciones diarias y me dio una lista. No podía creer lo que decía esa lista. ¿Recuerdas que decía? Cosas como soy un buen padre, soy digno de amor. Lo primero de la lista era soy suficiente. Wow. Vi la lista, leí soy suficiente, pero dije, no, no voy a hacer eso. Fue muy difícil para mí mirar o pensar en decir eso. Mi terapeuta dijo, bueno, eso es lo que tienes que decir. Todas las mañanas tenía que levantarme, cepillarme los dientes, mirarme en el espejo y decir, ya soy suficiente. ¿Recuerdas a Stuart Smalley, ese personaje de Saturday Night Live que decía, soy lo suficientemente bueno? Sí, ya sea. Al Frankel interpretó al personaje de Stuart Smalley. Puedes pasar un clip a, aunque es cursi. Me ayudó a ver que no creía que era suficiente. No lo creía. Eso es lo interesante, porque cuando decimos una afirmación falsa que en realidad aún no creemos, es como si nos le diéramos a nosotros mismos. Cuando no lo crees y lo dices una y otra vez, me encanta esa práctica, pero es como si nuestro estado emocional tuviera que ponerse al día y aprender a procesarlo, llorarlo, sanarlo y creerlo. ¿cómo te fortaleces para superar las inseguridades o las dudas sobre ti mismo para poder creer que eras suficiente y no decir la afirmación todos los días? Ese es un muy buen punto y no lo había pensado, pero estoy de acuerdo. Puede ser peligroso decir afirmaciones en las que realmente no crees como si fueras a manifestarlas, pero no tienes ese núcleo de creencias orgánico y auténtico dentro de tus entrañas. Es como en el programa de Kung Fu al que hago referencia en el libro Soul Boom. Es uno de mis programas favoritos. El tipo dice cuando puedas arrebatarme la piedra de la mano estarás listo para partir. Eso es algo que se dice a lo largo del programa. Finalmente Kwai Chang Kane logró arrebatarle la piedra de la mano, abandona el monasterio, se dirige al viejo oeste y lucha contra un grupo de vaqueros racistas. Esa es otra conversación. Si pudiéramos decir que cuando puedas arrebatarme la piedra de la mano al creer que eres suficiente estarás listo. En mi caso lo decía pero no intentaba tomar la piedra y reconocí que no creía que era suficiente. Tenía trabajo que hacer. Dios mío, fueron unos 10 años en los que decía que era suficiente cuando no lo creía hasta que empecé a trabajar para creerlo. En los últimos 8, 9, 10 años he llegado a creer que soy suficiente. Hay un poco de belleza en esto. Para aquellos que miran y escuchan, creo que muchas personas no creen que son suficientes. Y mi misión es darles herramientas, la inspiración, la experiencia, el conocimiento, la ciencia, la investigación sobre cómo pueden empezar a creer en sí mismos. Creo que la duda es la que mata a los sueños. Nos impide perseguir lo que queremos cuando dudamos de nosotros mismos. Nos falta coraje o peor aún, cuando logramos algo y no nos sentimos lo suficiente, no sabemos qué nos hará sentir así. Yo estaba logrando muchas cosas en los deportes, tú estabas logrando mucho con la actuación y todavía no te sentías lo suficiente en la cima de tu carrera. Y seguramente no sabías por qué. Cuando podemos superar esa inseguridad y duda es cuando podemos comenzar a dar un paso hacia una hermosa forma de ser. Ha sido un proceso y un viaje para mí. Tengo curiosidad. ¿Qué crees que fue lo que te permitió empezar a creer que era suficiente después de todos estos años de decirlo y practicarlo con las modalidades y el entrenamiento? ¿Hubo algo que te hizo creer que lo estabas empezando a sentir? ¿Dejaste ir algo o perdiste alguna habilidad? Esa es una gran pregunta. Desearía tener algún truco pero solo fue un cambio. Me tomó mucho trabajo y esfuerzo. Puedes utilizar el atletismo como esa metáfora y prácticas, trabajas en ello, fracasas y luchas. Hay altibajos. Tuve que encontrar un terapeuta bueno para hacer algunos retiros, leer un poco y trabajar mucho con mi esposa. Aprendí muchísimo de mi esposa. Ella es mucho mejor en estas cosas que yo. no fue como un milagro. Es ¡Uh! Te tomaste tu tiempo. Sí. Cuando recuerdo eso pienso ahora estoy mucho más en paz de lo que estaba. He sentido paz por muchos años pero cuando miro atrás y algunas personas podrían decir Rain, ahora puedes tener más paz porque ganas mucho dinero, tienes éxito y tu carrera se ha hecho realidad. pero yo soy un actor principiante en Los Ángeles. Apenas consigo papeles y me rechazan constantemente. ¿Tengo que esperar tanto hasta sentir que soy suficiente? Sí. No. Espera. No. Cualquiera puede hacer el trabajo. Hay mucho que decir al respecto y es... ¿Crees que... Perdón por interrumpirte. ¿Crees que hubieras podido lograr todo sintiéndote suficiente antes? Esa es una conversación interesante porque ambos sentimos que no éramos suficientes. Trabajamos duro para demostrarle al mundo que éramos suficientes. Nos abrimos camino y construimos carreras. En mi caso como un actor de aspecto extraño. si me hubiera sentido feliz en paz y contento con quien era a los 24 me habría esforzado con lo que hice. Habría luchado y arañado mi camino desde ser un actor desempleado en la ciudad de Nueva York hasta aparecer en un programa de televisión y muchas personas que están motivadas tienen algo roto dentro de ellas que las incita a seguir adelante y no lo sé no sé cuál es la respuesta a eso y eso podría ser aunque es interesante reflexionar sobre ello. Sí es una conversación interesante. Mencionaste a tu esposa ¿cuánto tiempo has estado casado? Oh no podría causarte problemas. 28 o 27 años. ¿Qué es lo que más amas de tu esposa? Ah amo tanto a mi esposa que ni siquiera puedo comenzar a describirlo. Ella tiene el corazón y el sentido de asombro más hermoso que cualquiera que haya conocido. Puede asombrarse a leer un poema o ver una flor. Tenemos muchas mascotas raras y ella ama a los animales de una manera impresionante. Verla reaccionar a algo podría ser un video en Instagram de nutrias o un edificio un castillo y la cocina o algo así. Ese deleite y asombro centrado en el corazón que tiene es muy especial. Puedo ser testigo de eso varias veces al día. Estoy seguro de que has hablado mucho sobre ello en tu programa. No he escuchado todos los episodios. Todo bien. la gratitud es una de las fuerzas más poderosas del universo. Estoy en una cadena de mensajes de gratitud así que todas las mañanas me levanto con mensajes. Decimos cinco cosas por las que estamos agradecidos todos los días decimos cinco cosas. Cambia tu mentalidad de la idea budista de dukkha de insatisfacción a aquello por lo que estamos agradecidos. Puedo decir que estoy agradecido por mi esposa y siento gratitud todos los días. Podría mirar todas las cosas que ella no hace bien que me molestan y las cosas que hemos tenido en todos estos años. Claro, todos luchamos con eso en las relaciones pero la puerta se abre a liderar con gratitud. ¿Qué consejos le darías a las personas que están en una relación porque has estado con ella desde antes de tener éxito? ¿Qué consejos le darías a las personas en una relación? A ella le gustaba más estar conmigo cuando estaba en bancarrota. Empecé a tener éxito en The Office porque pasé unos años en los que estaba un poco furioso. Interesante. ¿Qué consejos le darías a las parejas en las que tal vez uno o ambos están empezando a tener cierta notoriedad, seguidores, éxito, o sus negocios o carreras despegan y su ego crece y reciben atención del mundo exterior? ¿Qué compartirías de tu sabiduría sobre cómo preparar tu relación para lograr una mayor armonía? Es ahí donde creo que entra en juego la espiritualidad. Si somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana, entonces debemos apoyarnos mutuamente en pareja en el viaje espiritual. Logré fama y éxito con The Office y ella me apoyó en mi viaje espiritual para atravesar eso, lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y ella es autora, publica libros, escribe algo nuevo. Si ella lucha, la apoyo en su viaje, tanto en sus éxitos como sus altibajos. El matrimonio puede ser circunstancial con demasiada frecuencia y hay una razón por la cual cuando te casas delante de Dios y dices hasta que la muerte nos separe, la idea de que sus almas están casadas más allá de este mundo hasta la eternidad, hay compañerismo y apoyo espiritual en el sentido de que cada uno de nosotros tendremos momentos en los que necesitaremos más apoyo. Es como una danza, como el ying y el yang. Es hermoso. No sé por qué tengo curiosidad por esto, pero ¿quién es la persona o personas que respetas más en este negocio? El negocio de Hollywood, el mundo del espectáculo es como un circo. no tienes que criticar a nadie que creas que no lo está haciendo bien, pero seguro hay un par de personas que ya sean de office o no, que respetas y crees que están viviendo una buena vida, además de tener una gran carrera. Tienen relaciones sólidas, sientes que tienen una base emocional sólida. ¿Hay un par de personas a las que realmente respetas? Mientras hacías esa pregunta pensé en Steve Carrell, luego pensé en Jenna y Angela, pero a John Karsinski le va bastante bien, a Bay G también le va bien, tengo que reconocer a los miembros del elenco de The Office, realmente admiro y respeto a todo el elenco, cómo viven sus vidas en Hollywood y las decisiones que toman, Steve pone a la familia en primer lugar, es un tipo muy tímido, reservado y realmente valora su privacidad, pero trabaja duro en su matrimonio y la vida de su familia, Jenna y Angela son iguales, admiro la forma en que dan alegría a las personas, les encanta transmitir alegría y positividad en su trabajo, a John, le ha ido muy bien como director y actor, pero nuevamente, él pone a la familia primero, a su esposa e hijas, él mantiene su ego bajo control y es capaz de centrarse en hacer un trabajo grandioso y duradero, admiro a admiro a todo el elenco de The Office, no estoy tratando de evadir la pregunta, pero todos tienen cosas que admiro y de las que he aprendido. Es genial, creo que nos conocimos hace 6 años cuando entraste al estudio, una de las primeras cosas que dijiste es que me parecía a John Krasinski, creo que me dijiste hace 6 años, sigue siendo bastante cercano a muchos de ellos, son una familia que todavía está unida, todos siguen si nos enviamos mensajes todo el tiempo, hablamos todo el tiempo, se apoyan unos a otros y celebran las victorias de los demás, eso es increíble, genial, porque supongo que podrías estar en un programa o en el set de una película durante unos meses y actuar como si fuesen unidos, pero cuando todos pasan al siguiente proyecto pierden el contacto, ¿verdad? Así es. Pero ustedes se han mantenido juntos, eso es increíble, estoy muy emocionado con este libro Soul Boom Why The Need A Spiritual Revolution hay mucha tristeza y sufrimiento en el mundo, cada vez que alguien quiere hablar abiertamente sobre la espiritualidad es emocionante, también creo que en realidad se trata de tener una relación más profunda con la autocomprensión, el amor propio consigo mismo y con el universo. Me alegro mucho de que estés hablando de esto y que hayas sacado tu libro tengo curiosidad cuál es la lección espiritual mencionaste que fuiste ateo por un tiempo y que has recorrido tu camino de fe cuál fue la lección espiritual que aprendiste cuando eras niño y que quizás olvidaste o rechazaste pero que ahora has vuelto a aceptar bueno es muy gracioso que hayas mencionado eso porque comienzo el libro comparando el viaje espiritual con dos de mis programas de televisión cuando era niño he reflexionado mucho sobre kung fu del que hablé que es guai chan quain atravesando el agitado oeste como monje shaolin en mitad chino experimenta mucho racismo violencia y agresión uso su sabiduría oriental para enseñar lecciones a las personas también golpea a los demás porque lo necesita había un par de peleas por episodio que todos esperábamos con gran expectación y eso lo comparo con nuestro viaje espiritual personal tú has hablado con 1400 personas has adquirido sabiduría y percepción pero luego sales al mundo tienes tu novia y tu familia y estás navegando por el mundo y tratando de mejorar estás haciendo terapia estás tratando convertirte en una mejor persona aumentando tus cualidades positivas divinas y espirituales vas por el camino de la compasión la bondad y el amor mi otro programa de televisión favorito de los años 70 fue Star Trek que también lo veo como un viaje espiritual no a nivel individual sino a nivel colectivo porque las personas olvidan que según la mitología de Star Trek hubo una gran tercera guerra mundial y a partir de las cenizas de esa terrible conflagración la humanidad ha triunfado prosperado y superado sus divisiones pasadas no quiero molestar a nadie pero hay un gobierno mundial eso no le parece bien a muchos porque el gobierno y esto pero en Star Trek hay una federación bastante exitosa un gobierno mundial no me parece nada mal en eso se superó el racismo y el sexismo se erradicó la desigualdad de ingresos la tecnología nos permitió tener como lo llaman las pequeñas cosas donde ponen un plato de sopa el replicador y pueden sacar cualquier cosa de eso en ese mundo la tecnología nos ha llevado a un punto en el que la humanidad es capaz de buscar nueva vida nuevas civilizaciones difundir tecnología paz y conexión por todo el universo y llenarse de asombro no creo que el creador pretendiera que el programa fuera espiritual creo que se trataba de la maravilla de la tecnología de los años 60 y 70 pero la humanidad ha madurado e incluso en Star Trek la nueva generación no hay conflicto cuando estaba haciendo Star Trek la nueva generación la humanidad había avanzado porque había pasado mucho tiempo desde la serie original entonces no había conflicto no ves a Picard diciendo que deberían ir a otro lado discutiendo que deberían aterrizar en un lugar diferente la humanidad ha descubierto que ha madurado más allá del conflicto hablo de muchas cosas en el libro sobre la muerte la conciencia el sentido de la vida hay un capítulo completo sobre Dios llamado The Notorious G.O.D hablo de lo sagrado que es buscar lo santo en nuestras vidas el propósito de la religión si es buena o mala porque existe pero gran parte del final del libro trata sobre Star Trek porque cuando muchos piensan en la espiritualidad piensan en cultivar la serenidad sanar la ansiedad y encontrar la belleza y algún propósito o conexión pero todo está en el corazón es muy importante y ahí es donde tienes que empezar es muy importante tenemos un viaje espiritual colectivo en el planeta para intentar hacer del mundo un lugar mejor por ejemplo la compasión es algo que podemos mejorar los sentimientos por otras personas cuando estoy en mi peor en mi peor momento no tengo compasión empiezo a insultar a todos y pienso ¿por qué no hacen lo mismo conmigo? juzgo a los demás pero soy capaz de aumentar mi compasión y me doy cuenta que cuando todos estamos en esta lucha humana juntos hay personas que luchan imagínate cuánto podría ayudarnos un aumento de la compasión como especie a avanzar en el planeta para maximizar todo me refiero a una compasión similar a la de Jesús a la de Buda podría ser una fuerza poderosa de hecho pienso ¿en qué pasaría si la humanidad pudiera inventar una máquina de compasión? imagina algo como una máquina de resonancia magnética o algo en el que se colocan electrodos no sé cómo se ve pero te permite conectarte con alguien de otro mundo tal vez con un pastor de cabras en Yemen alguien alguien en Pakistán alguien completamente diferente a ti como una máquina de compasión puedes ver y sentir el mundo a través de sus ojos y de su corazón imagina si todos los días estuviéramos activamente en una máquina de compasión por media hora y tuviéramos una comprensión mucho más profunda de las dificultades de lo que es ser un pastor de cabras en Yemen o un agricultor en Pakistán esas son algunas de las herramientas espirituales que se encuentran en las tradiciones religiosas del mundo y que pueden transformar para nosotros como especie en el planeta mi lección de cinco años es que esos dos programas de televisión nos muestran el camino que debemos seguir es una buena respuesta tengo un par de preguntas finales para ti pero quiero que todos compren el libro Soul Boom Why the Need a Spiritual Revolution asegúrense de regalarles un par de copias a sus amigos también vas a estrenar un programa se estrenará un nuevo programa sobre la felicidad puedes compartir más sobre eso antes de hacer las últimas preguntas Geografía de la Felicidad es un programa que se estrena el 18 de mayo de 2023 no sé en qué año estén escuchando esto saldrá en Peacock Network que convenientemente transmite The Office también trabajo en equipo sí exacto me encanta el video que publicaste en Instagram en un avión oh sí tú llevas una máscara y el tipo estaba viendo la serie en el avión estabas en la pantalla y el tipo no tenía ni idea de que estaba sentado al lado fue asombroso sí eso fue divertido en este programa viajo por el mundo a cinco lugares diferentes buscando y tratando de aprender sobre la felicidad en otras culturas y siempre decía que The Office fue el mejor trabajo que he tenido pero ahora digo que es este es el mejor trabajo que he tenido me pagan por viajar por el mundo y hablar con las personas sobre la felicidad montar elefantes en Tailandia acariciar corderos en Islandia tomar taxis por la selva de Ghana fue excepcional y siento que todo está encajando hablas mucho sobre la visión en tu libro en la visión del próximo capítulo de mi vida después de The Office quiero poder hablar sobre algunos temas espirituales psicológicos la felicidad entretener a las personas y hacerlos reír no estoy tratando de ser un gurú o algo así pero es increíblemente satisfactorio para mí es interesante ¿cuál fue la clave número uno para la felicidad de todas las personas que conociste en todo el mundo? Bueno voy a leer el libro porque se conecta ¿conoces la beca de estudio de la Universidad de Harvard? ¿el estudio de 75 años? ¿sí? estudio de 75 años 300 hombres en la Universidad de Harvard buscando lo que hace una buena vida tiene miles de puntos de datos a lo largo de décadas hay un nuevo doctor pero el último médico que supervisó el estudio el doctor George Byland dijo que su culminación fue lo único que realmente importa en la vida son las relaciones con otras personas en el mundo vi a otras personas que tenían éxito en el bienestar la inspiración la felicidad y la satisfacción todas estaban conectadas con otras personas se trata de la comunidad voy a parafrasearlo pero el gobernador de Mayte habla de las relaciones con los demás también en la relación con nosotros mismos y de asegurarnos de que tengamos una buena relación con eso es difícil tener buenas relaciones con los demás si no tenemos una hermosa relación con nosotros mismos si no nos aceptamos no tenemos compasión por las partes de nosotros mismos de las que estamos más avergonzados que nos hacen sentir culpables o inseguros es algo de dos partes debes tener excelentes relaciones con los demás pero también desarrollar una relación de calidad contigo mismo es inspirador ver que continúas desarrollando una hermosa relación contigo mismo para que pueda ser de mayor utilidad en otras formas con este libro y el programa que tienes en marcha estoy emocionado por eso quería hacerte una pregunta sobre la comparación mencionaste eso en la entrevista y tengo curiosidad ¿cómo puede alguien aprender a no compararse con otros en una industria como la actuación los deportes los negocios o de los libros? ¿te comparaste mucho cuando te estabas haciendo famoso y ascendías en ese espacio o estabas bastante concentrado en tu propia carrera y no pensabas en lo que hacían los demás? si es así ¿cómo superaste esa mentalidad de comparación? Roosevelt dijo la comparación es el ladrón de la alegría si buscas alegría felicidad satisfacción y auto aceptación es un buen lugar para comenzar deja de compararte con los demás no conoces sus circunstancias pueden ser diferentes a las tuyas sentía mucha envidia de muchas personas al principio de mi carrera ¿en serio? cuando hacía teatro en Nueva York es algo con lo que he luchado toda mi vida lo he superado ahora ellos tuvieron su momento haciendo teatro en Nueva York en los años 90 exacto luego tuve mi momento todos tenemos nuestros momentos y tienes talento no sé si se necesita algún tipo de milagro solo tienes que detenerte y no hacerlo simplemente no te compares eso no te ayudará para nada se habla de la envidia en cada tradición espiritual y ¿qué es la envidia? creo que Shakespeare dijo que era como un duende verde o algo así ha sido una gran lucha para mí especialmente para los actores porque porque cuando vas a hacer una audición hay otros 50 chicos hay 20 tipos en la habitación y uno de ustedes obtiene el papel y alguien más lo consigue luego vas a otra audición y el mismo tipo consigue ese papel también Nick Offerman es un gran ejemplo de eso él y yo solíamos hacer audiciones para los mismos papeles y luego conseguí en The Office le presenté a los productores de The Office tenían su foto en la pared y pensaron en él para este spin-off que iba a hacer y no digo que le conseguí el papel pero abrí la puerta ahora ha estado haciendo un gran trabajo en televisión y tiene su carrera somos actores similares pero también somos diferentes en muchos aspectos solo recuerdo esos primeros años en los que Nick y yo estábamos en las mismas audiciones tú otra vez y nunca tuvimos eso entre nosotros y podemos apoyarnos mutuamente ha escrito libros y yo también nos apoyamos mutuamente pero ha sido una lucha supongo que si quieres seguir siendo miserable sigue comparándote con todos bien sí es un gran lugar para empezar estamos en The School of Greiness estos son elementos de acción que pueden mejorar tu vida número uno deja de compararte con los demás me encanta bien me encanta Rain eres tan buen presentador como Rich Roll ahí lo tienes bien algo que me ayudó porque solía ser muy competitivo hasta hace 10 años lo sigo haciendo en cierto sentido pero más hacia los juegos no se trata de mi negocio solo quiero ser lo mejor que pueda pero no necesariamente intento vencer a los demás porque siento que eso se hace en un negocio y en el mundo de escasez y yo he pensado a colaborar tanto como sea posible Rich y yo hemos sido amigos durante 11 años así que nos apoyamos mutuamente pensamos como puedo ayudarte a tener éxito y tú puedes ayudarme a tener éxito colaboremos más hay abundancia hay lugar para los dos me encantan esas palabras escasez y abundancia porque si has pasado por algún tipo de trauma infantil y te sientes menos vives en escasez y sientes que nunca vas a conseguir lo que necesitas o que no habrá suficiente para ti es como alguien que crece en un orfanato incluso cuando es adulto puede tener un millón de dólares y siente la necesidad de esconder galletas debajo del colchón con solo saber que hay suficiente para todos todos podemos tener ciertos éxitos y vivir nuestras vidas en abundancia probablemente no fue hasta hace cuatro años que dejé de dormir en los sofás de las personas cuando viajaba solía viajar y me preguntaba a quien conozco en esta ciudad con quien pueda quedarme bien en lugar de pagar la habitación del hotel porque pensaba que podía ahorrar ese dinero no volver a estar en quiebra y asegurarme de tener suficiente en mi cuenta tal vez fue hace como seis o siete años pero se siente más reciente sabía que podía pagar un hotel y no necesitaba dormir en el sofá de alguien quería agradecerte Rain por esta hermosa conversación por ser abierto vulnerable real y auténtico tal como hablamos antes de comenzar aprecio tu realidad y siempre veo tu contenido aprecio cuando alguien tiene mucho éxito en su oficio puede hablar abiertamente sobre los diferentes desafíos luchas y cosas que ha tenido que superar aprecio eso de ti quiero que todos compren el libro Soul Boom Why We Need Spiritual Revolution también asegúrense de ver el nuevo programa que está por salir The Geography of Bliss si visitan su Instagram y sitio web podrán ver más actualizaciones sobre todo esto descubrir dónde mirar y cómo conseguir el libro y muchas cosas más enlaces enlaces noticias hashtags soulboom.com Rain Wilson en todas las redes sociales lo dejaremos todo en los enlaces hay alguna otra cosa para conectar directamente contigo todo está bien eso es todo muy bien te hice estas dos preguntas en el episodio anterior probablemente no recuerdo tus respuestas ya las tengo aquí así que voy a hacer trampa Dios mío voy a ver si ambas respuestas coinciden han pasado seis años por lo que podrían ser diferentes la primera se llama las tres verdades imagina un escenario hipotético puedes vivir todo el tiempo que quieras pero eventualmente es tu último día y puedes crear lograr ser y hacer todas las cosas que quieras desde este momento hasta entonces por alguna razón debes llevar todo tu trabajo contigo nadie va a tener acceso a este libro a ningún podcast que hayas hecho ni a ninguna entrevista todo esto es hipotético podrías dejar tres verdades que has aprendido a lo largo de tu vida tres lecciones que compartirías con el mundo ¿cuáles serían para ti esas tres verdades? bueno la primera sería con lo que empezamos que es algo que sé con certeza estoy seguro de que soy un ser espiritual y estoy teniendo una experiencia humana otra verdad es que contar historias es una de las fuerzas más poderosas del planeta tierra los humanos necesitan contar historias prosperamos cuando contamos historias con esto me refiero a escribir poemas hacer películas contar nuestras historias compartir nuestros datos conectar con las personas y hablar puedes hacerlo profesionalmente puedes ser un narrador profesional en cine televisión teatro o ficción y podrías hacerlo en tu vida diaria esa es una de las fuerzas más poderosas e importantes la última verdad es que necesitamos más alegría y más esperanza en el mundo uno de los mayores servicios que podemos brindar a las personas es dar alegría y esperanza y ahí es donde radica el trabajo hermoso hermoso bueno si quieren saber cuáles son las tres verdades anteriores asegúrense de ver el otro episodio lo vincularemos no les vas a decir pueden ver en que se diferencian o en que son iguales la última pregunta para ti es cuál es tu definición de grandeza creo en dios por eso creo que me ha dado talentos y facultades la grandeza es que yo maximice los talentos y facultades que dios me ha dado aprendí mucho sobre esto cuando me di cuenta que tenía la capacidad de hacer reír a las personas soy un poco tonto tengo un aspecto un poco extraño y un buen sentido del humor puedo usar el lenguaje y todas esas habilidades para tratar de hacer reír a los demás y eso funciona bastante bien pero todos tenemos que encontrar cuál es el conjunto de habilidades que nos brinda la satisfacción más profunda y aplicarlo en nuestras vidas queremos complicarlo demasiado queremos ser reduccionistas al respeto es esto no aquello así que para cualquiera que esté escuchando que está luchando porque está confundido por todo eso si no estás listo para cortar la carne solo hazlo un plato de acompañamiento y haz el plato principal con toneladas de verduras